Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro nuevo canal en YouTube, Rituales de Magia Blanca para ti. Estamos aquí sentados, hoy es día viernes y martes y viernes. Yo me siento para hacer videos y los voy colocando donde yo quiero. En este caso, en Rituales de Magia Blanca para ti. Ya quienes me siguen, saben quién soy yo. Sí, pero esta vez no son rituales, curaciones y secretos mágicos, como tampoco es Rituales de Magia. Sigo siendo la misma persona, lo que pasa es que me he distribuido en otro canal. En otro canal, en el universo YouTube. Hoy vamos a pedir un deseo y queremos que se cumpla. Así que vamos a usar hoja de laurel, seca la que tengamos en cocina, cerillas o fósforos, un lapicero que pinte, esto en este caso, el laurel. Y esto es uno color dorado. Un plato redondo, recuerden, siempre tiene que ser cerámica, redondo de preferencia, nunca cuadrado, ni triangular, ni plano, nunca plástico, ni metal. Son secretos que yo te doy si tú quieres que algo se te cumpla. Este trabajo es para buscar que se cumpla uno de nuestros deseos, el que tengamos pendientes. Yo tengo uno, pide un deseo para que se cumpla. Y ese video mío tiene tres millones doscientas mil visitas. Un tal Alexis Tejada ha colocado lo mismo, pero ha utilizado mi foto. Claro, estas personas, algunas personas, hacen videos con fotos, ponen una voz mecánica, pero sin mi autorización ha colocado mi foto. Que la vida le vaya bien, solamente voy a decir eso, que la vida le vaya bien. Hay muchas formas para cambiar las fotos de nuestros videos. Yo te invito a que hagas el cambio de la foto de mi video. Por favor, miren, es más, lo voy a enseñar. Yo no tengo pelos en la lengua. Esta es mía. Esta es mi foto. Ahí se ve bien, ¿no? Pide un deseo para que se cumpla. Ahí está. Yo soy de rituales, curaciones y secretos mágicos. A mí me conocen como Luis A. Y miren esta persona que ha colocado quema hojas de laborel en tu casa con mi misma foto. Yo no he autorizado a nadie. A nadie. A utilizar mi trabajo. Este es un nuevo canal. Yo lo estoy haciendo. Por lo tanto, yo quiero que salga mi mano y se oiga mi voz. Cogemos una hoja de laborel, la que tengamos en casa. Vamos a tocarla primero para cargarla de energía. El laborel es sinónimo de triunfo. Fue entregado hace mucho tiempo, en la época romana, a los gladiadores que iban ganando las peleas, las matanzas y todo eso. El laborel para los atletas, las coronas de laborel es sinónimo de éxito. Nosotros utilizamos laborel para el éxito, pero el laborel ayuda a cumplir también nuestros deseos. Tocamos con mucho cuidado porque el laborel seco se quiebra. Y recordar, la hoja seca del laborel es muy aceitosa, salpica, chisporrotea, chisporrotea, salta, plá, 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 plá. Tener mucho cuidado cuando trabajamos con velas y, en este caso, con la hoja de laborel, como le estoy diciendo. Miren, la tocamos suavemente, con mucho cuidado, que no se rompa. Al hacer esto, la estamos cargando de energía, de la que queremos, para que la hoja tenga, ser como nosotros mismos, llegue a ser como nosotros mismos. Por eso la cargamos de energía. Yo estoy apoyando este canal con mi voz y con mis trabajos. Yo te pido que te suscribas, por favor, a este nuevo canal. Ya sabes quién soy. Soy Luis A. Me dicen Maestro Luis sin ser maestro. Me dicen Don Luis sin ser don. Me dicen cura, sacerdote, no sé qué me dicen. Bien, lo vamos a cargar y aquí vamos a pedir un deseo económico, de salud o de amor. Vamos a pedir uno de salud. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a escribir salud. El universo, el cosmos, ya sabe de qué problema de salud nos estamos refiriendo aquí. Tú no te preocupes, pero tú mentalmente puedes decir, Señor, ayúdame de este cáncer, ayúdame con este tumor, ayúdame en esta operación, ayúdame a levantarme de cama, ayúdame a caminar, ayúdame. Ese tipo de deseos. Si es en el amor, ayuda a que regrese a mí. Si es en el trabajo, ayúdame a que me aumenten el sueldo, ayúdame en esta entrevista de trabajo. Como hemos escrito salud, porque esto lo estoy haciendo para salud, lo puedes hacer para dinero, económicamente, ¿no? Hablando, para el amor, en relaciones de pareja, afecto y no sé cuánto, y también para salud. Tú eres la persona que indicarás qué es lo que tú quieres pedir en este deseo. Recuerda, va a aceitar muchas heridas de fósforo. Recuerda que no soplarás, ya hemos cargado, siempre hacerlo sobre un plato, y a esto es a lo que yo me refiero cuando digo que salta la hoja de él. Aquí estamos quemando para que el elemento aire se lleve consigo ese problema que tenemos y nuestro deseo de superación se cumpla. Esto no se sopla, se agita. No se sopla, no lo vayas a soplar. Recordad, trabajarlo sobre un plato, porque esto, aunque parece que está apagado, sigue encendido. Recordad que la hoja de laurel es aceitosa. Mucho cuidado, por favor, cuando trabajas esto. Recuerda que también te puedes limpiar de malas energías quemando hojitas, unas tres hojitas de laurel, con las ventanas y puertas cerradas, para que todo cambie a positivo en nuestras vidas. Me voy a coger de mis velones, se apagó, y eso que tengo todo cerrado. Pero miren, poco a poco entenderán que trabajando estas cosas ocurren muchas, muchas cosas imprevistas. Cuidado, no te vayas a quemar, te lo pido por favor, y que aquí se vaya todo, 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 el mal que hemos colocado aquí. Hemos colocado salud, pero el mal se irá, se irá, se irá, se irá y mejoraremos, claro que mejoraremos. No veo la llama, mejor con esta, vamos a ver con este velón, lo apagué, pues me queda un cachito. Bueno, pues toda la hoja de laurel deberá consumirse, toda. Con mucho cuidado, por favor, de no quemarte. Y ahí lo sueltas, y esto nunca, nunca se te ocurra soplarlo. Bueno, si lo soplas no pasa nada, pero estás cortando todo el proceso que estamos buscando en este momento, al quemar la hoja, en este caso con el deseo. El laurel se ha quedado, como tú lo ves, ceniza. Este plato va a ir con nosotros hasta la puerta de nuestra casa. Trabajarlo de noche, cualquier día, pero a partir de las 12 de la noche. Se va con nosotros a la puerta de nuestra casa y soplamos, o nos asomamos a la ventana, cuando esto esté ya frío, no vayas a incendiar tus cortinas, y lo soplas. Vas, abres la puerta del balcón y lo soplas. La ceniza se lo llevará el viento, y con ello se irá tu problema, que en este caso, remarco y vuelvo a decir, es de salud. Que todos y todas tengan mucha suerte en el mundo donde se encuentren. Yo te invito a cargar la hoja de laurel, ceniza, para que este deseo se lleve a la hora, se ha llevado a la hora de soplar, que es un problema de salud. Estamos cargando de energía, no tocamos plato, no tocamos nada, porque estamos haciéndole una especie de imposición de mano. Cuando hayamos dicho cuál es nuestro problema, pues nos vamos con el plato, a soplarlo y a esperar una pronta recuperación, una mejoría, un cambio radical en nuestros problemas de salud. Hasta pronto. Suscríbete, sígueme. Soy el mismo del otro canal. Rituales, curaciones y secretos mágicos, rituales de magia.